Un devoto justo que permanecerá para siempre en la memoria de Dios. No acumulan para sí tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulan tesoros en el cielo, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué tipo de persona es el devoto justo que permanecerá en la memoria de Dios para siempre? La persona que atesora tesoros en el cielo usando los tesoros que Dios nos ha dado al evangelismo y las misiones para salvar muchas almas. Dios es el leador de todo a sus hijos, pero el diablo es un ladrón espiritual que roba, mata y destruye a las almas de las personas. Entonces, ¿cómo es que el diablo roba nuestras cosas? Satanás nos vuelve encenados y codiciosos, y no damos a Dios y acumulamos riqueza solo en esta tierra, y nuestros ojos espirituales se oscurecen y no ven el reino de Dios. Vivimos como hombres codiciosos y realizamos las áreas de Satanás. Al final, no entraremos en el reino de Dios. Entonces, para prevenir desastres en esta tierra y vencer la autoridad de la muerte, no debemos acumular riquezas dadas por Dios en esta tierra, sino usarlas para proclamar y hacer que Cristo sea conocido en todo el mundo, para convertirnos en hijos que permanezcan en la memoria de Dios para siempre. La historia de hoy es de un joven rico en Mateo 19, versículos 16 al 22. Un joven rico que heredó mucho dinero de sus padres corrió hacia Jesús, se arudió y le hizo una pregunta. Maestro, quiero obtener la vida eterna y ir al cielo. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? Jesús respondió, Si quieres entrar en el reino de los cielos, debes guardar los mandamientos que Dios te ha dado. Ciertamente no mates a otros, no robes las pertenencias de otros, no mientas. Honra a tus padres, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven dijo, He estado guardando todas esas cosas desde que era pequeño, pero ¿qué me sigo perdiendo? Jesús dijo, Si quieres abrir tus ojos y tu cuerpo estar sano, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces tendrás el tesoro en el cielo y luego sígueme. El joven que escuchó a Jesús era muy rico, y después de escuchar las palabras de Jesús no pudo responder. Simplemente regresó con una cara triste. Fue cuando Jesús dijo a sus discípulos, Qué difícil es para cualquiera que acumule riqueza solo en la tierra entrar en el reino de Dios. El joven rico pensó que todas las riquezas que Dios le había dado eran suyas. Así no quería dar lo que tenía a los pobres. Sin embargo, si usamos y dedicamos nuestras riquezas dadas por Dios para salvar las almas de nuestro prójimo, recibiremos elogios de los demás y viviremos felices siendo recordados por Dios para siempre. Lucas 12, versículo 13 a 21 es la historia de Tonto Rico. Un hombre rico plantó tanto grano en el campo que había cultivado. Así pensó el rico. ¿Qué debo hacer ya que no tengo almacenes para almacenar todos esos granos? Bien, derribamos este granero de nuevo y construyamos uno más grande. Así mi grano y todas mis cosas se pueden almacenar ahí. Y le dijo a su alma, Alma mía, tengo muchas cosas almacenadas durante muchos años. Así que ahora puedo descansar, comer, beber y divertirme. Pero Dios habló. Eres un idiota. Si tomo tu alma esta noche, ¿para qué sirve todo lo que has almacenado en esta tierra? Los seres humanos que dejaron a Dios debido a Génesis 3 viven como una niebla que viene y va. Sin embargo, como el Tonto Rico, todos se vuelven esclavos del dinero y almacenan las riquezas dadas por Dios en esta tierra, pensando que es un desperdicio dárselo a Dios. Codiciosos de las cosas de esta tierra, todos se convierten en mensajeros de Satanás, se preocupan y sufren a causa de su riqueza y un día son arrastrados al infierno. Dios no nos quita las riquezas que nos ha dado. Entonces, ¿por qué Dios nos ha riquezas? Nos dio la bendita oportunidad de dedicarnos a Dios y al evangelismo mundial que salva a 237 países de todo el mundo. Marcos 12, versículo 41 a 43, es la historia sobre la ofrenda de la viuda pobre. Había una viuda pobre cuyo marido murió joven y vivía solo criando hijos. La pobre viuda tuvo que trabajar todo el día en el campo para comprar comida, pero recibió solo dos monedas. Mucha gente se reunió en el templo para dar a Dios. Un hombre rico entre ellos surgió al tesoro y dijo, ¡Wow! Puse mucho dinero. En este punto, la pobre viuda arrojó las dos monedas en su mano en el tesoro. ¡Pling! Y cuando Jesús vio esto, dijo a sus discípulos, ¡Esta viuda pobre ha puesto más en el tesoro que nadie! Los ricos dieron de su abundancia, pero esta viuda pobre dio todos sus gastos de subsistencia. ¿Qué vio hoy la viuda pobre? Cuando se convirtió en Hijo de Dios a través de Jesucristo, quien resolvió sus problemas, ella vio que no hay razón para preocuparse de comer, beber o vestir hoy. Debido al pecado original de dejar a Dios en Génesis 3, las terribles palabras de Satanás están profundamente arraigadas en nuestros cuerpos. Por lo tanto, en vez de vivir como un ser espiritual que ha restaurado la imagen de Dios, tratamos de vivir solo con pensamientos carnales que rechazan a Dios. No debes creer en Dios, sino vivir creyendo en ti mismo. Así es como Satanás habla en nuestros cuerpos. De esta manera, Satanás me hace amar a mí mismo y a dinero para que pueda construir algo en esta tierra para hacer lo que quiero sin falta. Sin embargo, si no tengo el poder de la oración para aplastar la cabeza de la serpiente con Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3.15, que Dios dio para ser salvo, inconscientemente, recibo órdenes de mi Padre, el demonio, el mentiroso, y soy arrastrado al fracaso eterno. No creas en Dios, pero cree en ti mismo. La cabeza de Satanás que dice esto está profundamente arraigada en mi cuerpo. Cuanto más oro en la batalla espiritual que destruye la cabeza de Satanás en mi cuerpo, más feliz soy de recibir la sabiduría de Dios. Satanás inmundo que ni siquiera puede grabar la palabra de Dios en mi cuerpo y no se da cuenta por la obra de Dios, la evangelización mundial, y se aferra a lo que ve y me hace vivir una vida codiciosa. En el nombre de Jesucristo, te expulso de mi cuerpo. Ahora todos los días debemos destruir la obra del diablo codicioso con Cristo, el verdadero Rey, y estar siempre con el verdadero Sacerdote Cristo, quien ha quitado todos los poderes de maldiciones, desastre y muerte en mi cuerpo. Entonces, nuestros hijos deben convertirse en soldados de la batalla espiritual para romper la obra del diablo codicioso y dar una confrenda incluso del poco material que tiene, dedicándose a la evangelización mundial que salve a 237 países de todo el mundo. Y te bendigo para que te conviertas en una cumbre espiritual que permanecerá en la memoria de Dios para siempre. Dios Todopoderoso, gracias por ayudarme a entender a través de tu palabra para que no viva como un mensajero tonto de Satanás que acumula riquezas dadas por Dios en esta tierra sin preocuparse por las obras de Dios. Rompiendo la cabeza codiciosa de Satanás en mi cuerpo todos los días a través de Cristo de Génesis 3.15, permítame usar la riqueza que Dios me ha dado para la evangelización mundial y hacerme una feliz cumbre espiritual que permanecerá en la memoria de Dios para siempre. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.